El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 4 de octubre de 2017, circulará un billete conmemorativo y de circulación de 500 pesos dominicanos, serie 2017, con motivo del 70 aniversario de esta institución. Este billete de 500 pesos dominicanos tendrá las siguientes características. El isotipo con la nueva identidad visual del Banco Central, impreso en tinta que cambia de color de dorado a verde con el cambio de posición del billete. Sobre ese isotipo, el número 70, alusivo a los 70 años del Banco Central. Un nuevo hilo de seguridad con combinación de efectos ópticos en círculos y cambio de color de dorado a verde al cambiar de posición el billete. Este billete de 500 pesos, aunque es una impresión limitada, coexistirá con los actuales billetes de la misma denominación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. Más información en www.bancentral.gov.do y las redes sociales del Banco Central. Banco Central de la República Dominicana. 70 años por la estabilidad y el crecimiento. BINTI Gracias.